Siguiente, estoy hablando con Mauricio Viste que yo no tengo filtro, como hablo con vos, hablo con él y no tengo ningún filtro A ver, en algún momento es necesario que te sientes con él Le cagizó una mala impresión esa palabra de barra brava, no le gustó Te vuelvo a repetir, yo no tengo filtro No le gustó, porque no lo es Y yo creo que merece una disculpa en ese caso, de parte tuya O fue un exceso, no sé Quedó dolido, porque es un tipo como vos que lo labura también Así que, no sé, en la casa de él, donde vos quieras Pero creo que se merece, no hay ningún problema Y yo le voy a justificar porque le digo ¿Por qué le decíbarra brava a ellos? Porque está actuando como barra brada Yo le digo por su historia, mi exceso historia, será o no será Esto es actuar como barra brada conmigo Con la delegación Eso, eso no puede hacerlo Sacarle barra brada, ponerle autoritario No, y es que... No, y es que... No, porque tiene un aparato Por cuento, le saco barra brada Pero actúa textorialmente con Pontevedra Vení vos, yo te vengo Pontevedra 2, allá va a los hadas Eso es autoritarismo Me extraña que vos no hagas una traducción automática Pero... No.